A pesar de que existe veda permanente de la cacería de iguanas en la entidad, principalmente en la región de la Costa Grande, personas realizan venta clandestina de esta especie que está en extinción, ofertándose de forma indiscriminada a través de redes sociales y grupos de ventas en Atoyac. Usuarios de la aplicación de mensajería de WhatsApp citaron por ejemplo que en un grupo denominado Comercio Libre Atoyac, uno de los integrantes ofrecía a la venta cuatro docenas de iguana mostrando las fotografías, mientras que en otra imagen de video se aprecian a dos iguanas abiertas y con huevo en su interior, sin que hasta el momento se aplique sanción a las personas que se dedican a la cacería furtiva y venta clandestina de esta especie. Además de la cacería, la quema y tala de árboles también afecta a esta especie, las cuales principalmente se refugian en el río Atoyac. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.